Buenas noches a todos, mi nombre es Alejandra Codes, soy directora de Inital a Producciones Culturales, estudadora de la Isabelle Première Cultural de Cines Francés. Es un placer estar acá esta noche, quiero invitar a la Comisión Directiva de la Asociación Mariana. Soy Loli Chaupe de Inventilar, un pacífico de mañana, si es bueno, no lo de años, no me acuerdo. Bueno, quiero ser de esta noche con el evento. Señor embajador de prensa en Argentina, señor Fiela Ombi Iñá y señora Madre Carmen Bolíñá, gracias por asistirnos en esta casa. Queremos empezar con una referencia a la marcha de ayer y una menos. Reconocer y valorar el aporte de la mujer en todas las áreas del quehacer humano no es suficiente, sino que depende de radical discriminación, la falta de igualdad y la violencia de género. Sostenemos con fuerza que una mujer valorada en lo profesional tiene más y mejores herramientas para no ser víctima de violencia y lo que es más importante para evitar que otras no sean. Acabamos de escuchar a las damas de jazz, dirigidas por Yamil Burich, conformado por tres mujeres, y queremos destacar que es el primer grupo femenino de jazz en la Argentina. Honramos hoy, en el año bicentenario de la independencia argentina, a la mujer en los negocios y a la mujer emprendedora. Estamos aquí reunidas, mujeres que representamos muy diversos sectores y segmentos de la economía nacional. Mujeres de empresas grandes, medianas y pequeñas, argentinas, francesas y de otras nacionalidades. Mujeres, emprendedoras y emprendedoras quienes representan sectores del gobierno. Y onejes que ayudan a que estos emprendimientos sucedan, crezcan, tengan éxito. Y periodistas destacadas que cubren los temas de economía, negocios, emprendedurismo y el quehazal nacional. Hoy, desde Mariana, las queremos homenajear a todas y poner en relieve el espacio que ocupa la mujer en el desarrollo y crecimiento de la inversión y la producción de bienes y servicios, posicionándola como motor fundamental de nuestra economía. Bueno, brevemente, Mariana es una joven asociación de mujeres profesionales con vínculos con Francia. Nacimos hace siete años y, aunque empezamos como mujeres de negocios, rápidamente vimos que necesitábamos más y nos ampliamos a mujeres de distintos ámbitos, profesiones, edades y localidades. Hoy tenemos empresarias importantes, concertistas, perfumistas, una socia con un submarino en Puerto Madryn, otra que coordina una empresa de edificios, la curadora del capítulo argentino de la Bienal de Nevesia, una científica del Concep, una bodeguera de Mildosa, ¿ahí por ahí? Mujeres de turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos une a la gran camaradería y nos caracteriza la diversidad. Esa diversidad es la que ha logrado convocarlas a todas ustedes esta noche. Hoy contamos también con Mariana en Uruguay, que hace dos meses hizo su presentación en Sociedad de Montevideo. Le damos un aplauso para la presidenta Rosana Cobran. ¡Aplausos! 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 Y a todas las socias que nos ayudaron a ser posibles, a la Cámara de Comercio Franco Argentina, que desde el principio nos incluyó generosamente en todas sus actividades, a la Cámara de Comercio Franco Argentina, y a la Cámara de Comercio Franco Argentina, que hace un trabajo increíble, la verdad. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias también a la generosidad de unas socias y sus empresas, ya que al terminar la noche nos llegamos con un producto de simia, gracias a Namaki, una botella de la exclusiva Agua Gota, diseñada para Mariana, gracias a Polimodal, y un corazón de Guairuro, confeccionado con telas hechas a mano, con archivos de nuestro planeta argentino. Y Guairuro se especializa en comercializar textiles hechos por comunidades nativas de nuestro país. Gracias, Manosida Luzano. ¡Aplausos! 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 Queremos agradecerles a ustedes, que se han dado el tiempo para que les digamos que las apoyamos, que nos agradecemos del trabajo que hacen, y muchas, que por ahí no sabían de dónde habíamos invitado, que por qué, que no, que la amiga, que no la amiga, bueno, gracias a Dios estamos aquí. Bueno, ahora vamos a escuchar al embajador de France de la Argentina, Piedad Ruiz Iñal, y luego Emanuel Sujavier, vicepresidente de Mariana, y Dominique Picar, presidente. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!